Hola que tal amigos y coleccionistas, tengan el mejor de los días, no importa si esta transmisión la ven en la mañana, en la tarde o en la noche, solamente quiero que tengan el mejor de los días. Y en esta ocasión quiero mostrarles un poco de lo que no he subido, digamos en recientes cacerías y lo que he adquirido en las últimas dos o tres semanas a lo mucho y no he podido compartir con ustedes por una o por otra cosa en esta ocasión. Entonces se me juntó un poquito y quiero mostrarles un poco de lo que he adquirido, unas cosas son nuevas, otras son no tan nuevas, pero bueno, quiero compartir con ustedes. Sí, sí, ni más ni menos, vámonos, vámonos, vámonos con esta bonita pieza. Todo este de la caja L, esto que les voy a mostrar, es un 2010 Chevy Impala, como pueden ver es como tipo, no sé, como NASCAR, no sé, cómo se me figura esto. Están muy bonitos, he visto que son como 10 al parecer y bueno, este es uno de estos, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que no se vea tan largo el video. Este es el 71 Dodge Charger, muy bonito, muy bien, vean, chequen los tampos, cómo están su interior en cromo, sus rines con sus aros rojitos. Este está bien chido, es un 69 Camaro, convertible, el rin detrás más grande que el de enfrente, eso hace que luzca más el casting. Y un helicóptero de Batman, también, y está también el, son muy parecidos, nomás algunos detalles son los que cambian. En el de San Isidro, pues ya es un casting pasado, sí, pero es una variante, se trae el vidrio transparente. Creo que en el 2007 salió también con el video transparente y son algunos detalles que cambian nada más. Este es un casting de las Olimpiadas de Tokio de 2020. Este es un Toyota 2000 GT que, como pueden saber, por lo de la pandemia no se pudo llevar a cabo las Olimpiadas. Entonces, pues, esto va a ser un casting que nos vas a recordar. Y este es un 70 Volkswagen Baja Blue, que es la variante. La pasada fue blanca, esta es roja. Y este igual a, este está bien, 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 bien chido. Es un 69 Ford Mustang Boss 302, que, si no mal, es muy parecido a este casting. Aquí, chequen, es prácticamente el mismo. Este es de Fast and Furious, este es un básico. Pero está muy, muy padre, chequen los detalles que tiene de negro con verde, que resalta muy bien. Está muy, 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 muy padre. A ver. Y este me llamó mucho la atención. Es un Nissan 300ZX Twin Turbo, que es variante, ya saben. Salió, si no mal recuerdo, en blanco y en rojo. Pero, ahorita salió ya con, es de Police. Y está muy, muy coquetón. Esto, de los Mazos Car, es un Dodge Arger 500. Con flamas. Es la serie Bedulow Flames. Está muy, muy padre, es morado con las flamas verdes. Muy chido. Otro de las olimpiadas. Es un, un Hebeam. Está muy, muy futurista. El carro, yo no lo había visto nunca. Un bonito color rosa. La base es blanca y el body rosa. Chequen este, como tiene como una tipo cápsula. Y este también es variante. Es un Psycho Tracker. Y del 75. Este me encantó. Es un 92 BMW M3. Y hace referencia a policía. Déjenmelo en sus comentarios de qué país. Porque, no lo sé. Qué padre está. Si tuviera un poquito más de detalle en la parrilla, se vería mejor. Pero, está chido. Seguimos acá, con un Cubson 77 Ford Mustang GT. Que es como el que les enseñé al principio. Este es también, es un 4 de 5. Y aquí hace referencia al piloto. Está muy, muy padre. Si no mal me equivoco, yo creo que el lid se abre. Sí, exactamente. El lid se abre. Y ustedes saben que yo no colecciono mucho fantasía. Pero, este me llamó bastante la atención. Es un dinosaurio. Está muy, muy cotorrón. Me gustó mucho. Y, pues, dije. Venga, eché para acá. Vamos a dejarlo para aquí. Este está bien, bien, bien bonito. Es un Shelby Cobra 427. Con interiores rojos. Y chequen esa línea. De atrás hacia adelante. Atravesando todo el carro. Y, una pequeña vista aquí roja también. Muy padre. No tenemos detalles traseros de luces. Pero, no le hace. No los necesita. Está muy bonito. Aquí se le mira hasta la parrilla. Muy bonito, la verdad. Uno de los que hacen que me ha gustado. Es también de la caja L. Y, aquí está. Y, como ustedes saben, de esta caja. Pues, el Super Treasure Hunt es este. Pero, este es el básico. El otro es un poquito más elevado el rosa. Y, me gustó mucho. Es un 57 Chevy. Está muy, muy padre. Se mira como si estuviera oxidado. Y, eso le da un resalte. Bueno, para mí en lo personal, me encanta. Sí. Sí. Seguimos con un Land Rover Defender 90. Igual es como un tipo zapatito. Un, una botita. Está muy, muy cotorrón. Con sus llantas de refacción atrás. Y, con el número 7. Los amantes de Audi. Es un Audi RS. Está muy bien detallado este, este carro. Hasta, hasta la parrilla. Y, el emblema de Audi. Está muy, muy bien marcado. Y, igual en la parte trasera. Muy bien. Por, Audi wheels. Cuando quiere, lo hace. Y, lo hace muy bien. Ok. Vamos a hacer esto. Y, a continuación, un 92 Ford Mustang. Este también ya había salido en anaranjado. Y, esta es la, la variante. Está muy, muy cotorrón. Medio sacado de onda. Con las llantas rojas. Pero, a lo mejor, cambiando las llantas. Se ve, tiene otra vista. Mejor. Ok. Un 91 Mazda Miata. Que, también, igualmente. Esta es la variante. Salió en azul. Y, rojo, si no mal recuerdo. Y, pues. Está cotorrón. Con un 86 Monte Carlo SS. Está muy, muy padre. Chequen el detalle que me encanta. Que la llanta de atrás esté más alta que la de enfrente. Y, el cofre está un poco levantado. Porque, pues, tiene el motor alterado. No tiene detalles traseros. Y, chequen el detalle que tiene el enfrente. Los focos, como se le miran. Como una mica negra. Y, bueno, quise dejar hasta el último de esta cacería que tuve. Trocas y trocas y más trocas. Es una 52 Chevy. Con el detalle igual de que se mira como si estuviera oxidada. Eso me fascina. Y, aquí tiene más óxido en el cofre, en el toldo, en las polveras. Está muy, muy padre, la verdad. Y, se une a la colección. Seguimos con una 49 Ford F1. En color anaranjado. Y, en los tampos de las puertas, dice Legend. Está muy, muy padre. El detalle en la caja. La parrilla blanca. No tenemos luces traseras. Solamente el emblema atrás de Ford. Y, no tiene ni ventana, tampoco. Está muy, muy bonita. Seguimos con una 69 Chevy Pickup. Verde. Verde como tipo militar, no sé. Con tampos laterales en amarillos. Y, anaranjados con un pequeño logo que dice Hot Wheels. Y, aquí tampoco en la parte trasera. No tiene luces traseras. Y, ahí sí tiene la ventana. Y, la parrilla cromada. Y, vamos con este bonito Dabson. Dabson 620. Que está muy bonito. Es como un tipo rojo. Pero, no sé. Como, como les diré. Como, rojo oxidado. No sé. Como, como lo veo. Está muy, muy padre. Es una troca. Pequeña. Y, vean. Chequen el detalle. En la, en la parte de la tapa. Que dice Dabson. Está muy, muy padre ese detalle. Y, con mi favorita. De ahorita. Es, es esta 2010 Toyota Tundra. Alta. Y, que hace también referencia. A las olimpiadas de Tokio. 2020. Que, como ya dije. No se van a hacer. Y, este hace referencia a Baseball. Y, y, también. Quiero enseñarles. Estos no los puedo encontrar colgados. Ups. No los puedo encontrar colgados. Es, es un Super Treasure Hunt. Muy, muy, muy padre. Aquí está. Ahí se le puede ver. En la flamita. Y, estas son variantes. Son Porsche Spider. 9.18. Y, algunas variantes que puede obtener. Esta, obvio. Este es el Super Treasure. Y, este es el, el básico. Y, esta que salió en el 2018. También es el mismo. El mismo casting. Solamente que. Diferente color. Es que, a veces. Uno quisiera. Poderlos encontrar colgados. Pero. No es difícil, la verdad. Y, me pude hacer también de otros. Super Treasure Hunt. Vamos con este primero. Este es. Es un algo muy. Muy, no sé cómo. Cómo decirles. Algo que no había visto. Y. Dice que es un. Es una combi. Pero no combi de la Volkswagen. Si no. Nomás está así. Y tiene otra. Otra. La. 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 Está muy padre. Chequen el detalle de la llanta de atrás. Más alta. Está muy, muy cotorrona. La verdad. Las flamas que tiene. Y. Pues obviamente. Pues. Sus llantitas de goma. Está muy, muy cotorrona. Y este. Ya desde cuando le. Le trae ganas. Este es el. Super Treasure Hunt. Del Mini Cooper. Desde cuando le trae ganas. Y. Pues. Igualmente. Me esperé. Y no. A ver si lo podía encontrar colgado. Pero no. Eso no sucedió. Solo tuve que comprar por Ebay. Y. Pues. Lo compramos. Digo precio. Y este es el básico. Si. Chequen. Y. También. Este set. Que me encantó. De M2. M2. Volten a ver. Por favor. M2. Saca unas cosas bien. Bien padre. Es un. Un set. De tres Mustangs. Los. Los tres son. GT. Eh. A diferencia. Del del medio. Que es un Cobra. Y los de al lado. Son. Son. Lo único que cambia es un año. Es. Es. Es todo. Son. Este es. Este es. 1987. 88. Y 88. Pero es el. Prácticamente el mismo body. Y. Pues. Me encantó. Por la cuestión. Que. Trae. Tres variantes. Y. Chequense. Me encantó. La verdad que. Cuando lo vi. Dije. Mío. Mío. Sí o sí. Y como puede ver. Ahí. Ahí está mero. Tiene un poquito abierto. El cofre. Eso me encanta. Y. Y como saben. Yo soy amante de los Volkswagen. También. Pude encontrar este. 1967. Volkswagen. Squareback. Classic car. Que. Trae su remolque. Que está. Muy. Muy locochón. Me encantó. El estilo de las. De las llantas. Cara blanca. Con su taponcito. Cromado. Clásico. De aquellos años. Y. Me encantó. Muy. Muy padre. Que está. Y se une. A la colección. También. Y. Por último. Este. M2. Es. Un. En 1971. Dodge Charger. RT. Hemi. Que está. Muy. Muy padre. Y me gustó. Porque. El detalle. Del que abre la puerta. Y. Esta es una. Edición. Limitada. 3. 2. 250. Piezas. Y. Pues. Yo no sé. Mucho. De los. Super Chase. Y los Chase. Pero. Me gustó. Me gustó. El. El casting. Y. Por eso. Lo. Lo compré. Y bueno. Amigos. Ni más. Ni menos. Ya hemos llegado. Hasta el final. Espero. Les haya gustado. Tanto como a mí. Y. Por favor. Estoy muy agradecido. Porque. He estado creciendo un poco el canal. Poco a poco. Y eso me. Me. Me motiva. A andar en las cacerías. En adquirir. Nuevos casting. Para mostrarse los. Y compartirlos con ustedes. Y pues. Ya casi casi. Estamos más saquita. De la meta. De los 100. Suscriptores. Y eso me. Me vuelve. Muy. Muy. Muy contento. Bueno. Ni más ni menos. Nos estamos viendo. Por favor. Sigan apoyando. Denle like. Suscríbanse. Compartan. Para que. Esto vaya creciendo. Ni más ni menos. Hasta la próxima. Gracias. Este. Más.